El corazón de una palma Nacieron las Isabel Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Un caballos de oro Donde se peinó Isabel Ven, querida, ven Abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No hay ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te proporía mañana Qué bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es bonita como una rosa Y tan bella como un clave ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y tan bella como una rosa ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Gracias.